Santiago es tierra de Taiwandocas. Por más de un lustro, este deporte se distingue como el más destacado en la provincia. Este territorio es la cuna de la subcampeona mundial Taimí Castellanos y los bronces olímpicos Dainegis Montejo y Robelis Despainé. Pero un nuevo campeón se roba ahora el protagonismo. Con tan solo 19 años, Rafael Alba Castillo se coronó titular mundial primera categoría en la división de 87 kilogramos en la justa celebrada del 14 al 21 del pasado julio en Puebla, México, regalando al país uno de los dos metales dorados de la comitiva antillana. Pero este logro no es casual. Desde la categoría juvenil, el espigado santiaguero llamó la atención por su gran alcance gracias a sus 2-0-1 de estatura. Por añadidura, para borrar dudas, sorprende a muchos en el campeonato nacional del pasado año categoría élite, celebrado en el propio Santiago de Cuba, donde vence al principal representante de más de 80 kilogramos, Robelis Despainé, clasificado ya para los Juegos Olímpicos de Londres y por demás, su ídolo. Hoy, recién llegado del mundial, con el orgullo que implica ser el titular del ORBE, celebra con su familia este logro y también accede a la entrevista. Con una competencia muy fuerte, en la cual realicé 6 combates en un mismo día, que los realizamos en 3 sesiones diferentes, me preparé bastante fuerte, porque es verdad que en Cuba se entrena bastante fuerte, aunque tenemos poco rojo internacional, llegamos a esa competencia muy bien preparada, tuvimos un mes de antelación ahí, preparándonos en la ciudad en la cual se efectuó el campeonato mundial, y gracias a eso tuvimos un buen resultado. Precisamente este fue tu primer gran resultado internacional, proyecciones de Rafael Alba. Todo atleta que llega a un equipo nacional y ve que tiene las posibilidades de representar a su país, ya lo que sueña con unos Juegos Olímpicos y llegar a los más altos del podio, esa es la aspiración de todo un atleta. Y para ese instante de los Juegos Olímpicos de Río 2016, dos santiagueros se disputarán el puesto, pues sus 19 años y su talla le avizoran una división superior. Eso es algo que es obligatorio, porque ya no puedo bajar más de peso, y ya cuando llegan los años de división olímpica, de 8 divisiones se reduce a 4, y yo quedo en más de 80 kilogramos. Ya eso sería enfrentarme nuevamente a él, y ahí saldrá el que irá a los Juegos Olímpicos, y estoy seguro que el que salga de los Juegos y vaya a representar a nuestro país va a lograr lo mejor. En Santiago de Cuba, Giselle Finiuteyes, Noticiero Nacional Deportivo.